El día de hoy te doy la bienvenida al capítulo 3 de la miniserie Suisiders. La historia continúa en la casa del santo, afuera dos periodistas esperan para ver si consiguen alguna nota sobre él, mientras discuten trivialidades de sus vidas, el cadáver de la reportera cae sobre el auto, la mujer grita, el hombre dice, esa, esa es Sheila Shooter, en la habitación del santo, su jefe lo interroga junto a unos guaruras, dice, ayúdame a entender, te acostaste con la periodista y luego le diste pase libre por la casa, convenientemente dejando abierta la puerta del estudio, yo estaba durmiendo, Grayson, se defiende el santo, no piensas para nada, es incomprensible, te pagan por otro tipo de talentos, creo que usar tu cerebro sería una posibilidad muy peligrosa, dice Grayson, el santo intenta reprochar, no pensé que se pondría en plan Sherlock conmigo, no tenías que matarla, en eso uno de los guardias recibe un reporte, eh, aquí Foxhole, el equipo de limpieza Delta, no estoy seguro de cómo decirle esto, el gorrión ha volado del nido, y vemos a los hombres de limpieza, que estaban donde había quedado el cadáver, mientras tanto los periodistas aprovechaban para sacar fotos, la mujer preguntó, ¿cómo demonios hizo para saltar la bermeja?, su compañero dijo, ¿en serio te preguntas eso?, esto nos dará un nombre, esto es grande, ella le gritó, ¿cómo mierda puedes tomar fotografías así?, ¿estás seguro de que siquiera está muerta?, él dijo, tómale el pulso si quieres, y siéntete libre de quitarla del techo de mi maldito auto, la mujer comenzó a vomitar, el periodista dijo, no tienes estómago para este trabajo, en eso escucharon la alarma del portón, que estaba por abrirse, el hombre dijo, mierda, necesitamos salir de aquí, y retiró a la reportera muerta de su coche, al caer ella soltó un documento, la mujer gritó, tenemos que llamar a la policía, el hombre dijo, no hay tiempo para esto, en eso el portón se abrió y los guaruras salieron corriendo, el periodista tomó el documento y arrancó su coche con rapidez, uno de los guardias reportó, encontramos a la chica señor, creo que ahora es seguro afirmar que está muerta, pero alguien más vio, paparazzi, al día siguiente, en Los Ángeles Perdidos, el migrante miraba el televisor, un pequeño se le acercó, resultó ser el hijo de la bartender, quien lo llamó, Charlie, ¿qué estás haciendo ahí?, ¿estás haciendo nuevos amigos?, tomó a su pequeño en brazos y se disculpó con el hombre, lo siento, pero cualquiera que tiene una gran barba, le llama la atención, el hombre dijo, creo que quiero cortar barba, la mujer sugirió amablemente, no, no lo hagas, podría ser la fuente de todos tus poderes, quizás si te la cortas, serías capaz de hablar inglés mejor, ah, eso se llama broma, tienen de esas de donde vienes, ¿cierto?, en eso el hombre que encontró al migrante, interrumpió y dijo, oye, no hay tiempo para romance, doctor Jones, es hora de ir a trabajar, el anciano había llevado al migrante y dos hombres más, a cobrar una deuda, le agradecía al tendero por haberle proporcionado algo de kimchi, el tendero dijo, espero que lo disfrutes, puede ser la última vez que lo comas, pata de palo, el viejo dijo, no hay necesidad de amenazar, ¿ah sí?, y entonces, ¿por qué trajiste a tus gorilas?, preguntó el tendero, el anciano dijo, ¿te parecemos animales?, creo que somos un poco más evolucionados que eso, te daré un ejemplo, verás, todo el mundo sabe que los gorilas son lo suficientemente fuertes como para arrancar los brazos a un hombre común, ¿cierto?, bueno, puedo prometerte que ninguno de mis chicos puede arrancarte los brazos como una espalda plateada, aunque te diré esto, él, y señaló al migrante, lo vi tirar a un hijo de perra a través de un barco, el sujeto que arrojó, tenía un arma más grande que tú, también se necesitó seis hijos de perra, rudos, el tendero se cruzó de brazos y dijo, luché contra hombres más grandes que él, Álvarez solo tendrá que enfrentar el hecho de que no entregaré esta tienda, mis padres la administraban, y logró sobrevivir al terremoto, que me lleve el diablo si voy a dejar que dos mafiosos lo demuelan y construyan un casino, el viejo, airado, se dio media vuelta y dijo, oh sí, me olvidé que luchaste en los juegos hace tiempo, lástima que nunca lograste salir de la categoría amateur, podrías haber tenido un futuro mejor que el que te voy a dar, el tendero azotó al mostrador y dijo, hijo de, si haces esto vamos a ganar mierda a Kim, pensé que los coreanos eran listos y esas cosas, gritó el viejo, los demás hombres le apuntaron con sus armas, en eso un chiquillo entró, aprovechando la distracción, el tendero sacó una escopeta y le disparó a uno de los acompañantes, una balacera se desató, el viejo y el fortachón se pusieron a cubierta, Kim gritó, deberías ser jardinero, corte a tus chicos como césped, dile a Álvarez que la próxima vez que vea que cualquiera de esos chicos entren aquí, los enviaré de la misma manera en que envié a esos dos y mientras recargaba su cartucho, el fortachón apareció delante de él, mientras el coreano se quejaba de dolor, el anciano dijo, maldición Kim, pensé que querías que los clientes regresaran y el niño que había entrado a la tienda yacía en el suelo, el fortachón vio al niño y se sorprendió, tiró la escopeta, el anciano continuó, esa no es manera de administrar un negocio, creo que haremos un mejor trabajo con esta propiedad, mierda, tu rostro luce peor que ese kimchi, deberías haber recordado que los niños son nuestro futuro, no los viejos y el migrante, furioso, se dispuso a seguir golpeándolo, esa noche, Grayson se encontraba junto a los dos campeones suiciders que se enfrentarían, no podríamos estar más complacidos de anunciar este enfrentamiento, los dos suiciders que están hoy aquí son ejemplo de lo mejor que puede ofrecer este deporte, he estado esperando un oponente que honestamente siento pueda darle pelea a mi muchacho, hubo tantos adversarios decepcionantes, pero el registro de Patriot habla por sí mismo, Grayson concluyó, el Patriota alzó una mano y dijo, voy a hacer pedazos al santo, ha estado en la cima durante mucho tiempo, Grayson sonrió y dijo, no puedo recordar cuántos más han estado parados en ese mismo lugar, diciendo lo mismo, lo veremos mañana en la noche, hasta entonces, sigue siendo el reino del santo, en los baños, el santo observaba una fotografía, pero Grayson apareció, el santo arrugó rápidamente la foto, Grayson dijo, solo quería decir lo bien que lo hiciste allí, sé que últimamente las cosas te han estado pensando, no intento ser tu psicólogo, solo quiero hacerte saber que aprecio que estés manteniendo a raya tus problemas, el santo respondió, no solía ser un circo, no solía ser muchas cosas, Grayson dijo, oye, por eso me tienes a mí, cierto, nunca fuiste muy hablador, nunca viste los beneficios de jugar con la multitud, yo me ocupo de la bomba y circunstancia y tú haces lo que mejor haces, golpear a esos hijos de perra, hasta convertirlos en puré, el santo se volteó enojado y dijo, mato personas Grayson, toda mi vida lo he estado haciendo, pero ahora debo ser un genio, porque mato personas sin siquiera ponerles una mano encima, Grayson se disculpó, oye, sé que se me fue la mano con la chica y odio que tuviera que llegar a eso, realmente lo odio, pero sabes que hay mucho en juego aquí y voy a protegerte de cualquier manera que pueda, el santo dijo, protegerme o a la corporación Mulholland, estoy harto de ser su mono bailarín, ¿ah sí? ¿estás cansado de respirar? ¿olvidas dónde te encontré? ¿olvidas quién te estaba buscando? porque yo no, sé quién eres, dijo Grayson y el santo abandonó el lugar, en el bar el fortachón se miraba las manos, aún ensangrentadas, el pequeño se le acercó y le ofreció un pañuelo, el hombre aceptó, la madre se mostró congojada, en la casa del periodista, su compañera aún no superaba la escena y vomitaba, él le reprochó que ya había vomitado su coche y ahora también lo hacía en su baño, ella le preguntó, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? deberíamos estar hablando con la policía en este momento, el hombre volvió a su escritorio y dijo, mira si no pongo en algún lugar seguro estas imágenes ahora mismo, entonces toda esta mierda habrá sido para nada, no puedo estar muy seguro de que no hayan visto la matrícula, es obvio que alguien cortó la garganta de Shooter en la casa del santo y los hombres de la corporación Mulholland estaban tratando de cubrirlo, quiero saber por qué, la mujer le reprochó, ¿qué? ¿ahora crees que eres Batman o algo así? ella miró algunas fotos del santo en la pared del hombre, luego preguntó, ¿hace cuánto que estás con el santo? el hombre dijo, he estado tratando de encontrar algo jugoso sobre este sujeto desde hace años, ¿alguna vez te preguntaste por qué nadie sabe nada sobre él? al principio solo pensé que era un buen marketing, el misterioso campeón enviado por Los Ángeles, pero algo siempre me molestó, es decir, ¿por qué intentar guardar tanto un secreto después de todo este tiempo? debe ser algo que no quieren que el público sepa, ella dijo, sí, como el hecho de que corta la garganta de mujeres reporteras en su mansión gigante, el hombre dijo, bueno, eso y cualquier información que pueda darnos este viejo pasaporte, Shooter lo tenía en sus manos, debe haber sido importante, parece que alguien tachó toda la información, la foto está demasiado rayada como para ser reconocible, te apostaré un maldito King S. Ransom, que esta es la clave para la identidad del santo, en eso un disparo le reventó la cabeza a la mujer, los hombres de Grayson habían llegado, uno de ellos reportó, el paquete ha sido interceptado señor, asegurando evidencia ahora, el periodista dijo, mierda y salió corriendo, los hombres entraron con rapidez y comenzaron a borrar los archivos, uno de ellos reportó, señor, las imágenes están aquí, secuestrando la cámara y computadora, siguiendo al fotógrafo, ahora, Grayson desde un estacionamiento dijo, no metan la pata en esto, perder un cuerpo es bastante por hoy, luego un hombre se acercó y le preguntó, ¿qué quieres Grayson? y él respondió, el placer de trabajar con un talento tan increíble como tú, el hombre respondió, ¿qué mierda hombre? ya tengo manager, Grayson preguntó, ¿todavía no te ha llevado a la cima? puedo garantizarte esa posición, sin mencionar riqueza y fama, que tu imaginación ni siquiera puede procesar, aunque creo que se nos puede ocurrir un mejor nombre que patriota, el hombre dijo, sí claro, ¿vas a dejar que destruene a tu chico así como así? Grayson respondió, estoy listo para convertirte en mi único cliente, el hombre dijo, nada es tan sencillo, ¿cuál es la trampa hombre? y Grayson respondió, es bastante simple, de hecho, mañana en la noche te ayudaré a matar al santo.